Si puede rastrear un cheque que hice, hoy o mañana. Lo importante es que encuentre ese cheque. Ajá, así es, no deberían cobrarlo. Qué lindo, perro. Muchas gracias, muy buen día. Está hecho. Mehmet, ¿qué haremos? No lo sé, pero ya vamos a resolverlo. No pensé que costaría tanto solucionar esto. Mehmet, ¿con quién vamos a dejar el amigo? No lo sé, tal vez podríamos dejarla con... Ah, no sé, ya veremos qué haremos. Lo solucionaremos, tranquila. Y no tengo idea dónde está su casa. Acaba de mudarse. Bueno, Cader también. Eso es. Qué buena idea, ella podría cuidarla. Ella iba a alquilar un apartamento. Entonces es perfecto.